Este video lo único que quiero hacer es entretener, y si se llega a ofender por algo, pues comame Durante muchos años, científicos colombianos han intentado saber si Barranca Bermeja es real Unos dicen que es un sitio inhóspito donde la vida no crece Otros dicen que es un lugar de Colombia donde el espacio se deforma al punto que nos puede llevar a una dimensión donde la selección gana el Mundial Qatar 2022 Si, re raro Pero yo he decidido emprender esta búsqueda de Barranca Bermeja ¿Real o no? Lo primero en esta travesía fue buscar en Google Maps Barranca Bermeja Al ingresar el nombre del sitio no me apareció ningún resultado Lo cual me hizo sospechar de mis sentidos Ya que ni siquiera podía pronunciar el lugar sin equivocarme ¿Cómo es? ¿Cómo es? Barranca Bermeja Barranca Bermeja Uy, bueno, reto Uy, qué es la verga Por ende, decidí buscar su ubicación en el mapa Sabiendo que los mitos dicen que el lugar se sitúa cerca a Bucaramanga y Antioquia Pero encontré algo perturbador Al ver la mancha negra inmensa que cubría el territorio decidí tragar saliva Y emprender un viaje astral hasta el lugar dándome cuenta lo que el gobierno nos ha estado ocultando Barranca Bermeja en realidad es un agujero negro Decidí introducirme a ver que me deparaba el destino Y en aquella nueva dimensión encontré un lugar con naranjas Yo me comí media y tú te la comes completa Nah, ahora sí en serio Hablemos de Barranca Bermeja antes que los barraqueños Barranca Bermejos Barrancos Berracos O como se le diga a la gente que vive allá, se ofenda Esta pequeña ciudad Pero en serio, pequeñísima Es más grande su hacha que Barranca Bermeja Se denomina como ciudad hasta 1922 Sin embargo, había gente en este lugar Desde 11.000 años antes de Cristo Según historiadores Con una población llamada los Yarigíes Que se untaban petróleo Para protegerse de los mosquitos y otras vainas Sin embargo, un tal Gonzalo Jiménez de Quesada llega al lugar Y bautiza el sitio como Barranca Bermeja Porque en el lugar habían unas barrancas de color Bermeja Es decir, un tono medio rojizo y anaranjado Sí, el man es re bueno para poner nombres El caso es que los Yarigíes resistieron un poco al dominio español A través de su cacique llamado Pipatón El cual luchó fuertemente contra sus opresores Pero terminó bastante herido Después de escapar, decidió volver al m****ero Pero ya andaba viejito Por ende, lo capturaron Y llevaron a Bogotá Donde no se sabe cómo Pero se fue para el lobby Es hora de dormir Es hora de dormir Después de esto, ocurrieron muchas luchas Tanto de colonización como de independencia Pero solo es hasta que se acaba este periodo Que se empieza a sacar este territorio Para sacar ese líquido precioso Y no, no estoy hablando de frutiño Estoy hablando del petróleo Por cierto, su primera extracción Fue en la década de los 20's Que fue hecha por una empresa llamada Stardust Robbing Company Que adivinen de qué origen es Sí, sí, sí ¡G****! Porque ustedes saben que a los b**** les gusta esa vaina Esa gente ve petróleo y se tira de cabeza Es la oportunidad perfecta Venceremos a los chicos de la caballería vendiendo dulces Sin embargo, en la actualidad Solo puedo decir que gran parte de esa industria En este sector está dominada Por Ecopetrol Sí, ah bueno Además de historia Como cualquier sitio en Colombia tiene También hay cositas culturales por ahí Melas Como por ejemplo Este temazo que sí o sí Usted lo pusieron a bailar En la primaria O en mi caso En el jardín Bueno, esto que van a ver Viene de Barranca Bermeja Sí señores, la cumbia más conocida en toda Colombia Viene del lugar más inhóspito que puede haber Aunque inhóspito y todo Pero no me malentiendan Esta ciudad no es un pueblo con casas hechas con palos y barro Es una ciudad como cualquier otra Hasta tienen ríos de chocolisto ¡Qué rico! Otra cosita ¿Se acuerdan de un equipo de fútbol por allí en el 2013? Llamado Alianza Petrolera Bueno, el equipo también es de aquí Pero creo que ya está descendido En cuanto al clima La verdad es una tierra bastante calientita Su temperatura está entre 26 y 33 grados centígrados Más o menos lo mismo que lugares como el Espinal, Flandes, etcétera, etcétera Así que si usted va a Barranca Bermeja Ya sabe, lleve protector solar y un barril para llevar petróleo A pesar de que es una ciudad que no es tan grande Y que no ha sido creada con tanta anterioridad Tiene bastantes cositas interesantes Como escenarios olímpicos, hoteles E incluso un aeropuerto Así que muy atrasada que digamos No, no, no está Sin embargo, hay que entrar en las cosas malas que tiene este lugar Que están ligadas estrechamente con el Sí, señores Otra ciudad víctima de esta vaina Un 28 de febrero de 1999 Sí, bastante reciente Ingresó un grupo A un barrio del nororiente de la ciudad Y durante tres horas Causó una Ni la zapaperra Durante este hecho Ocho personas se fueron al lobby Y dos terminaron desaparecidas De la misma manera Un poco más atrás Más de 28 personas Terminaron desaparecidas Porque al parecer unos sujetos Estaban subiendo jóvenes a un camión Y la mayoría de personas que desaparecieron Eran jóvenes Como si se tratara de alguna limpieza social Pero no Eran los dichosos P***os Que hacían lo de siempre Que no voy a especificar por completo Porque si no me desmonetizan esta monda Pero bueno muchachos No encontré la verdad Más información Y no, no es coda O investigué mal O directamente Barranca Bermeja Es un sitio tan misterioso Que ni siquiera Nos deja investigarlo a sí mismo No permite que nadie más lo vea Así que sí, señores Los Barranca Bermejos Capaz tienen el secreto del universo guardado en su ciudad Ojo con eso Y bueno muchachos Espero les haya gustado este video Si no les gustó Pues vayan a quejarse En las oficinas de periodista genérico En Cincelejo O más fácil Me dejan un comentario de acá Que eso me ayuda para el algoritmo Así pongan un A Un 1 2 3 Lo que sea Eso me ayuda Me acabaron de interrumpir Tengo hambre Que Aleja tiene hambre Para ir a comer Voy a dar los picos en la cola Y los picos en la cola Son para Juyurtu Y Juan Camilo Mora López Un pico en la cola Con Un lápiz Que me encontré por acá Que ni siquiera es mío Y bueno muchachos Para no hacerles perder más el tiempo Como ya saben Tomen agüita Lancé un libro Alimentense de conocimiento Le meten a sus mascotas De rock en el sistema Recuperé en Panamá Deténgan el cambio climático Y Vayan a Barranca A ver Chao Me trajeron a mi hijo Ay geb spark Un sillán ¿Bas? ¿No? La C dualización